El gobierno de Kiev, debilitado tras el fracaso de la operación militar de este miércoles en la región de Donetsk. Muy cerca de Kromatorsk, 12 blindados del ejército ucraniano fueron bloqueados durante horas por la multitud en un acto de resistencia pasiva. La contraofensiva ucraniana en esta zona fue paralizada casi invirtiendo la situación. Las negociaciones duraron horas, tanques y soldados solo pudieron marcharse de allí después de entregar el percutor de sus metralletas a milicianos prorrusos. El objetivo del gobierno de Kiev era recuperar las ciudades de Kromatorsk y Slavyansk en manos de los insurgentes desde hace cinco días. La gente tiene miedo, teme por sus familiares, por eso no quiere dejar pasar los carros de combate, no quiere que participen en un conflicto militar. Durante el asedio, las tropas ucranianas solo recibieron el apoyo de un avión militar que sobrevolaba a baja altura. Algunos soldados acabaron simpatizando con los lugareños. En Slavyansk, milicianos prorrusos perfectamente uniformados y armados con fusiles Kalashnikov se hicieron con el control de una columna de tanques ucranianos. Algunos de ellos fueron exhibidos en la plaza para regocijo de los lugareños. En la región metalúrgica de Mariupol se ha producido otro ataque prorruso, esta vez contra la Guardia Nacional, en los que se han empleado cócteles Molotov.